El Ministerio de Salud ha logrado inmunizar el 94% de su meta esperada en el municipio de Ciuna. Hasta el momento de las 203 comunidades que nosotros como Ministerio de Salud tenemos programadas para la vacunación al 100%, ya hemos logrado vacunar en lo que son 188 comunidades para un porcentaje del 94%. Sin embargo, la jornada continúa. De acuerdo a los planes, este fin de semana serían los últimos días de labores de esta actividad inmunológica. Entonces, recordarle que los días centrales de la Jornada Nacional de Vacunación son lo que es el 28 y el 29, que es sábado y domingo. Esos días los ocupamos para trabajar acá en el casco urbano. Y lo que se aplica, pues ya sabemos, las mismas vacunas que llevamos, el objetivo principal de la jornada es actualización del esquema de vacunación y lo otro es reposición de tarjetas perdidas o deterioradas. Finalizada la jornada, el Ministerio se activa para desarrollar labores de monitoreo. Después lo que nos queda, pues prácticamente, es hacer el monitoreo, a ver si quedó algún niño sin vacunar y precisamente, verdad, nosotros hacemos como una repela, verdad, para que todos los niños tengan el beneficio de las vacunas. Recordar, verdad, que las vacunas son tan importantes porque los va a ayudar a tener una niña feliz, su sistema inmunológico, por supuesto, va a ser mucho mejor, se va a enfermar menos y si se enferma, pues las cosas son más pasajeras. Para Radio Huracanción, Antonio López.